¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo verlo? De la mano de Lina Ramírez. Desde El Planetario vamos a evacuar todas las dudas. ¿Cómo andas, Lina? Buen día. Santi, Fer, ¿cómo les va? Muy buenos días. Mirá, yo he escuchado a Fer que se está emocionando. Y vamos a ver si nos emocionamos el lunes con este eclipse lunar, como vos lo decís, en la madrugada del lunes 16 de mayo. Vinimos al Planetario en donde vamos a encontrar todas las respuestas a estas preguntas que vos haces. No estoy sola, estoy con Mariano Rivas. Mariano Rivas es astrónomo, es el jefe de divulgación científica de aquí del Planetario para que nos cuente un poco. Mariano, ¿se viene el eclipse? Un eclipse que pareciera, porque se habla de eclipse lunar que generalmente pasa todos los meses, pero que este lo vamos a ver, podemos verlo en el cielo. Contame, ¿qué vamos a ver? Bueno, lo que vos bien anticipabas, en la medianoche del domingo a la madrugada del lunes vamos a ver un eclipse total de luna. Es uno de los más grandes espectáculos del cielo y de la naturaleza en general. Durante un rato largo vamos a ver cómo nuestro satélite, un rato largo son más de tres horas, cómo nuestro satélite que va a empezar como una luna llena común y corriente, hacia la noche, principio de la noche del domingo, empieza a sombrearse, hacia las 23.30. Ya pasada la medianoche habrá quedado completamente cubierta en la sombra de la Tierra, que se llama umbra, y ahí va a adquirir un tono rojo-anaranjado pálido, como si fuera un té, un té medio de aguado. Eso se le llama a veces luna roja, luna de sangre, pero el nombre es eclipse de luna. Y eso va a permanecer, en ese estado va a permanecer cerca de una hora y media, más o menos entre las 0.30 y las 2 de la mañana, completamente eclipsada, muy alta en el cielo, o sea, fácilmente visible desde cualquier lugar. Aclaremos que este eclipse se ve en toda Argentina, que se ve en toda Sudamérica, en parte de América del Norte y en la mitad occidental de África y de Europa. O sea, es un espectáculo para medio planeta. Y particularmente acá en Argentina tenemos condiciones ideales para verlo. Eso te iba a consultar, está muy de moda el astroturismo, ¿ver en este caso el eclipse requiere algo? ¿Un anteojo, binoculares? ¿Es dañino a los ojos? Son todas preguntas muy importantes. Bueno, por empezar es totalmente inofensivo, quizás a veces escuchamos hablar de filtros, pero eso tiene que ver con eclipses de sol. El sol es un millón de veces más brillante que la luna, así que encandila la vista en cualquier situación. En cambio la luna, y más eclipsada, es un objeto muy pálido e inofensivo a la vista, así que no hace falta nada. Eventualmente si uno tiene un binocular, en su caso un largavistas o un pequeño telescopio, obviamente se puede usar para ver mejor el eclipse. Nosotros acá en el planetario para esa noche, del domingo al lunes, vamos a estar poniendo una gran cantidad de telescopios acá en la puerta para que la gente pueda venir a ver esto acá en el parque, esperamos 5 o 10 mil personas tranquilamente, que lo van a ver a simple vista con nosotros, pero también con los telescopios, lo van a poder ver también en una pantalla que vamos a poner, vamos a musicalizarlo, queremos que esto sea la gran fiesta del eclipse, porque no es algo frecuente, como bien decías. El último fue en enero de 2019, si hacemos cuentas, esos son 40 meses, 3 años y 4 meses, y el próximo va a ser recién en marzo de 2025. Estamos hablando de lo que se abre en Argentina, independientemente que haya otros antes o después que se ve en otros lugares del mundo, pero nos interesa lo que se ve desde acá, y lo que se ve desde acá es ahora, este domingo 23.30, hasta bien entrada la madrugada del lunes. Chicos, Mariano los está escuchando, un planazo para el fin de semana, ¿no? Me parece. Mirá, yo le voy a consultar a él, él es por supuesto astrónomo, veamos su remera, su remera es de la misión a Marte. Muy buena. Decime, ¿vos este plan lo recomendás para venir solo, en pareja? Yo me imagino que para todo, ¿no? Pero, ¿dónde nos recomendás además de estar acá para verlo, no la terraza de casa? Nosotros tenemos, si estamos en el planetario, tenemos casi la obligación de invitarlos al planetario, porque la van a pasar muy bien, porque acá, recuerdo, en enero de 2019 hubo 15.000 personas en el parque, no exagero, pueden salir en todos los diarios, y hace 20 años que hacemos eventos de este tipo y siempre que hay, y a la gente le gusta mucho venir a vivir, no solo ver lo que es una cosa, sino vivir lo que es otra, es compartirlo acá con una multitud, vamos a hacer un relato en vivo, así que aquellos que se puedan acercar acá a Palermo, al planetario, los invitamos, y si no pueden, porque están lejos o por la razón que sea, lo pueden ver en su balcón, en su terraza, es un plan ideal para tomarse algo rico, algo fresco, compartirlo con una grata compañía, con la familia o con quien les toque, porque es un fenómeno que, como decíamos recién, no requiere ningún tipo de aparato especial, se ve a simple vista como se ve la luna siempre, pero mucho más interesante porque esa luna va a ir mutando como una especie de metamorfosis de luz y color en esas horas de la medianoche del domingo al lunes, y bueno, estén donde estén, la luna va a estar muy alta en el cielo, como te decía hace un ratito, o sea que no va a haber obstáculos para taparla, y es un fenómeno que se da con poca frecuencia, ¿no? Vos sabés que estuvimos averiguando, Santi, la metodología hindú hace referencia a que la luna en sangre sería como un mal presagio. Decime vos, que sos astrónomo, que sos conocido, ¿cuál es el ritual? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago esta madrugada de luna llena? ¿Qué tomás además? Recomendame vos. Mirá, calculo que acá en el planetario lo que vamos a tomar más es café porque hace mucho frío, o sea, está trabajando en intemperie, pero por ahí alguna bebida de esas que te levantan un poco el espíritu. Vino, ha pensado. Sí, un licor, algo fuerte, pero tampoco tanto porque también es verdad que la visión del alcohol nos favorece, así que queremos estar bien. Sí, bueno, lo que vos decías de la cultura hindú y otras culturas del mundo tiene que ver con lo que se llama la luna en sangre, ¿no? Bueno, pensemos que para culturas de hace milenios la luna era una diosa, empezando por eso, no era un astro sino una diosa, un dios como el sol, y esto de que perdiera luminosidad y se pusiera roja hacía pensar en que se morió, se desangraba. Obviamente que estas son imágenes culturales y míticas, no tienen nada que ver con la realidad. La luna es una bola de roca y metal de 3.000 kilómetros que no es una diosa ni tampoco se desangra, pero a la vista humana toma ese color porque al ingresar en la sombra terrestre hay un fenómeno que se llama refracción, que parte de la luz solar ingresa al cono de sombra terrestre y la tiñe de ese color, ¿no? Obviamente, sí, si uno registra parámetros culturales va a encontrar que está emparentado a presagios, a malas ondas, bueno. Todo eso lo tenemos que correr, son supersticiones, que son muy interesantes, pero son supersticiones, pasan por el lado de creer y no de saber. Nosotros siempre en ciencia hacemos esa distinción que es importante, ¿no? Creer es una cosa y saber es otra. Podemos creer que la luna va a perder sangre, pero sabemos que es un eclipse de luna. Mariano, ¿qué tal? Fer, Fer Arena, te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchás, no? Sí, perfecto. Mucho gusto. Mucho gusto. Perfectamente. Hablando de presagios. Igualmente. Hablando de presagios, hace poquito se estrenó en cine y después también en plataformas esta peli Don't Look Up, que lo tiene como protagonista Leonardo DiCaprio y que generó mucha polémica en torno a, bueno, a la astronomía, pero también a si es posible o no que una situación como la que sucede en ficción pueda pasar en la realidad, que sería la inminente caída de un asteroide que destruya la Tierra. ¿Hay alguna posibilidad, claramente no ahora, pero digo, en miles de años o una proyección al respecto? Es perfectamente posible, no probable. Tenemos más de 2.200, 2.300 asteroides potencialmente peligrosos. Son una categoría de asteroides que son aquellos que alcanzan un umbral crítico de distancia con respecto a la Tierra y un tamaño con potencial de destrucción global o continental, pero a corto plazo, digo, de acá a 2050, por ejemplo, no tenemos ninguno con chances reales de hacerlo, ¿no? Independientemente, lo que plantea la película es que es posible posible. Más allá. 2050, de ahí en más veremos, pero por lo menos hasta ahí tenemos 30 años de posible tranquilidad. Pero también los científicos en general se están moviendo porque ya hay planes de posible defensa ante un impacto asteroidal para evitarlo. Hay un proyecto llamado DART que va a ser lanzado en octubre este año de la NASA para hacer un simulacro de impacto contra un asteroide. Y este es un tema de agenda científica, no es un delirio de las películas. Por eso esta película, entre otras cosas, refleja ese tema. Más allá de que esa película en realidad habla más de un clima de época, ¿no? Del negacionismo que, por ejemplo, afectó el tema de las vacunas y un montón de cosas que hemos vivido de fanatismos y cuestiones de negar la realidad evidente, ¿no? Mariano, vos sabés que como astrónomo y como hombre entendido en la materia, se ha logrado, no sé si fue en los últimos días o en los últimos tiempos, pero fotografiar dentro de la vida láctea un agujero negro, pensando que hay un montón de gente del otro lado que por ahí, como yo, no quiero poner mi ignorancia en nombre de otros, digo, ¿qué vendría a ser en este caso? ¿Un agujero negro? ¿Qué podría llegar a pasar con nosotros si es que algo puede llegar a pasar? Bueno, lo que vos comentás es algo que se publicó en el día de ayer, la imagen de Sagitario A. Sagitario A es un superagujero negro que anida en el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, a unos 27.000 años luz de distancia. Es algo que ya se sabía que existía, se sabe hace décadas que hay un superagujero negro masivo en el corazón de la Vía Láctea como lo hay en la mayoría de las grandes galaxias. Los agujeros negros son entidades físicas muy masivas que tienen tanta gravedad que, por ejemplo, impiden que la luz sea reflejada o emitida. Por ende, son invisibles, ¿no? Entonces, lo que se vio en esa imagen, que la vamos a poner entre comillas porque no se puede fotografiar algo invisible, es un anillo de luz, eso es lo que se ve en la imagen, que es material muy caliente, sobre todo gas, que está cayendo, espiraleando y cayendo hacia el agujero negro. Y el agujero negro sería el faltante de información, ¿no? Ese hueco que se ve ahí, que es el objeto masivo llamado Sagitario A, porque está en una zona del cielo que es la constelación de Sagitario, concretamente en esa dirección. Y, digamos, en cuanto a peligro, no reviste ningún peligro para nosotros porque está a una distancia muy importante, ¿no? Está a unos 27.000 años luz y el sistema solar está completamente a salvo. Los que deberían preocuparse son los que viven cerca de ahí, en ese anillo de materiales que están condenados, estamos hablando en términos hipotéticos, porque no tenemos ninguna evidencia que haya vida ahí, por supuesto. Es una zona muy caótica de la galaxia, pero bueno, es material que ir cayendo inexorablemente y nunca escapar. Los agujeros negros son una realidad astrofísica del universo, son criaturas vislumbradas ya de la época de la relatividad, hablamos de 1915 para acá, y son entidades que despierdan mucha fantasía y mucha confusión también. No hay nada que temer en principio de este, ha sido un logro científico extraordinario la imagen que se publicó ayer, y seguramente va a haber otros en los próximos años de ese nivel o mejores. Mariano, y te quiero preguntar algo que anda dando vueltas por mi cabeza hace muchísimo tiempo, ¿hay sonido en el espacio? Sí, cómo no. Y no. No, no. No, no hay sonido en el espacio. El sonido que tenemos nosotros, que conocemos nosotros, es una onda vibratoria que se transmite por el aire. Si nosotros quitamos el aire este que nos rodea, el oxígeno y nitrógeno que tenemos acá en el medio, por ejemplo, mi voz no se escucharía, no habría un medio para transmitir esa vibración acústica sonora. No es lo mismo que la luz, que es una onda electromagnética. Pero para no irme por las ramas, ya que estamos en televisión y haciendo periodismo también, no, el espacio es mudo, no hay sonido posible. Por eso en algunas películas como 2001 o Gravity, o Gravity, dos películas distintas, el medio espacial se representa como el silencio más absoluto que te puedas imaginar e inquietante. Y en las películas de ciencia ficción un poco más con acción, como Star Wars y demás, escuchamos explosiones. Pero también es verdad que las guerras interestelares sin explosiones serían muy aburridas, sin ruido, ¿no? Así que no hay sonido en el espacio, pero en el cine se permite. Perfecto, Mariano, completísimo todo. Reiteramos la invitación. ¿A partir de cuándo, de qué hora del próximo domingo están invitados así los televidentes para poder estar cerca del planetario? Los invitamos aquí al planetario a partir de las 22, 23 horas. Nosotros vamos a abrir la puerta a 23.30. Digo esto un poquito antes porque se va a formar una fila, obviamente. El eclipse va a comenzar 23.30, tímidamente. La parte más interesante será a partir de la medianoche, de las 0.30. Y nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana. Así que cuando quieran venir, los vamos a esperar. Estaremos acá trabajando como siempre lo hacemos cada vez que hay un fenómeno que nos convoca en el cielo. Bueno, Mariano Rivas, divulgador científico. Bueno, chicos, no sé ustedes. Tremendo, Lina, tremendo. No sé ustedes, pero yo ya me apunté para venir. Obvio. Y está hermoso el planetario. ¿Se puede ver un poquito cómo está la fachada allí del planetario, ahí sobre Avenida Sarmiento? Sí, te vamos a mostrar el planetario. Ahí te vamos a mostrar la fachada del planetario. Te digo, muchas visitas. Estamos viendo muchas visitas de colegios en este momento. Un planetario que retomó a full su actividad después de dos años. Y que, bueno, tenemos esta actividad que se viene ahora en la madrugada del lunes. Es planazo para venir porque vas a tener telescopio, vas a tener todo para poder... Aparte lo van a relatar en vivo. Así que vamos a tener todo para poder conocer un poco más sobre este eclipse lunar. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Agradecerle también a Mariano y que tengas un lindo fin de semana. Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, y ahora nosotros tenemos que hacer un corte. Preparando lo que va a ser la escuela.